hola amigos aquí yo ahora sí en este nuevo episodio de la serie dino crisis con estado bienvenidos hoy es miércoles de stream ahora sí estoy y lo único es que no se ve permítanme tantito no se ve el juego vamos a seguir con dino crisis 2 para playstation bueno de hecho es el único es la única consola es el único lugar creo o tal vez en place en pc no sé pero no vamos a vamos a darle ahora sí porque tuve ahí un problemita de conexión pero ya estamos aquí vamos a seguir con esta serie dino crisis en el capítulo anterior bueno me quedé se supone que esta es regina y tenemos que activar ya se me olvidaron los controles tenemos que activar una madre que ya se me olvidó perdón este ando un poco ando un poco distraído por el problema que tuve que estuve a punto de ya ya estaba para transmitir y este ocurrió un errorcito que me hizo tener que volver a empezar desde cero bueno vamos a darle ya estamos aquí con este los mosasaurios ahorita salen digo ya habíamos llegado aquí pero este me regresé porque ya era muy tarde cuando cuando llegué aquí ya era muy tarde ya era muy noche y ya no quise seguir quise mejor grabar grabar el juego porque me iba a dar ah canijo no disparó qué pedo parece que hay problemas con con twitch porque ya la transmisión ya no la ya no la puedo ver yo pero bueno aquí en youtube si estás en youtube bienvenido y bienvenidos a todos los que están aquí en el directo y pues bueno cómo han estado díganme qué tal su semana una disculpa por no haberme aparecido el sábado pasado desgraciadamente no me sentía no me sentía muy bien desgraciadamente pero bueno ahí salieron al quite mis compañeros alquidei que de hecho el parece que el sábado pues hubo bastante actividad verdad y pues bueno si quieren ver esos streams están grabados es que no me acuerdo aquí es una terminal de control para la circulación del agua junto al reactor de la tercera energía parece que funciona bien no hace falta seguir manipulando ay wey hijo de uy casi y habíamos platicado que en este juego lo que pasa es que cada vez que cambias de de pantalla pareciera que se resetean los enemigos en este caso los dinosaurios y por eso este aparecen aparecen así como que de la nada ahí wey ahí viene claro que estos mosasaurios nada que ver con el con el mosasaurio gigantesco de jurassic world que de hecho bien dice la gente experta que ese tamaño chingos el tamaño el tamaño del mosasaurio en jurassic world es exagerado no es no no fue de ese tamaño pero digo yo yo no soy experto en dinosaurios así que no podría decir pues no ok aquí que ok es una plataforma ya no puedo llevar más bueno entonces tal vez como era ya se me olvidaron los controles un objeto para curarme botiquín pequeño Un botiquín pequeño Este, no sé ¿Este botiquín de qué tamaño es? No, pues es más grande porque no lo puedo No lo puedo llevar Este, espero que Que todo bien con el Con el chat, vamos, es más voy a hacer algo A ver, ay pero es que no me acuerdo Ah, no puedo escribir Ay, ya, ya pude Quien vea eso en el chat va a decir ¿Qué pedo? Bueno, es que Es que no tengo Oportunidad de escribir bien, está un poquito Lejos el Está un poquito Lejos el El teclado, por eso tuve que hacer Es así nada más, para saber si estaba Funcionando el chat Eh, bueno ¿Dónde era para ver el Ya se me olvidó el mapa Ahí está, mapa No, pues me encantó Realmente no se ve gran cosa Eh, hay una puerta Hay otra puerta Y de hecho por esa puerta Es por la que llegué Así que solamente Necesito Entrar por esa puerta Aunque no sé si Si sigo saltando para acá Hay más Que si es de que Van a Van a seguir Apareciendo La única Oportunidad De saltar En este juego En un survival horror Es porque Estás debajo del agua Si no en el Realmente no Vas a Ok Muy bien Botiquín pequeño Que si lo puedo llevar Ay, güey Ahí viene Aunque no entiendo Muy bien Aquí Si me dejo caer Para el otro lado No, verdad Ay, güey Ay, güey Lo bueno es que No me atacó Bien raro O sea Me tenía pegado Y Como que no 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 me quiso tirar La mordida Parte de la columna Se ha derrumbado Con lo que Ha debilitado Probablemente Bastará Ok Bueno Primero le doy A este cabrón Que ya venía A atacarme Creo que viene Otro Si Adiós Te llamabas Realmente No sé Si debí de entrar Por cierto No No me fijé En los niveles De audio Probando Probando Ah, si Están bien Están bien Este micrófono Como que Bueno, bueno Probando Ay, güey Perdón Necesito checar Un poquito Las Las opciones Del micrófono Para Para que Tenga una mejor recepción Y un mejor audio Pero bueno Por ahora Obviamente No La verdad Es que Tal vez Debí de entrar A la otra Puerta Pero No sé Está ¿Qué es esto? A ver Voy a ver Primero el mapa Soy el mapa Soy el mapa Realmente No hay nada De hecho No Achis No puedo pasar Ah, es que Es un diferente Nivel Ok, ok No Que menso Me caí Lo malo es que Ya se me están Acabando Las Los misiles Mejor me apuro El lado positivo Es que Ahora sí Voy a poder Ahora sí Voy a entrar A la A la Puerta Que no entré Y que Pienso Que debía Entrar El lado Negativo Es Que como No puedo Correr A ver si Ahorita No me Sí Era de Esperarse Ah, es Esta Es Esta Es Esta Si puede Entrar Si Si puede Entrar Conducto A ver Aquí Que es Es Un Conducto Ah, de De hecho Puedo Salvar Puedo Salvar Ahí Está Una S Salvar Y Obviamente Comprar Comprar Más Misiles Que sí Siento Que los voy A Este Guardaré No guardaré No importa No he hecho Casi Nada Vamos a Cargar Este Cargar ¿Cuánto dinero Tengo? 39 Cómpralo Ando Billetudo A ver Y ahora No hay nada Que comprar Igualmente No se necesita No, mejor Si grabo Mejor si grabo Ya me Me dio El Temor Digo Si ya estoy Aquí Ya grabo A Super 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 Su padre Su padre Con X Porque Ayer No, hace cuatro días Donovitz En el En el Estim de Al Si no mal Si no mal Recuerdo Fue El De Asensor Si El de PUBG Si no mal Recuerdo Y también Gracias a Parker Porque Lleva dos Meses Que se Que se Suscribe Así que Muchas gracias Parker Saludos También nos Faltan Algunos Cientos De Suscriptores Para Alcanzar La Meta Pero Pues Bueno Por algo Se Empieza Muchas Gracias Este Ahora Aquí Está Bloqueado No No Puedo Pasar Creo Que No Puedo Pasar Es Una Compuerta Para sellar Los Conductos De Agua Se Puede Oír El Leve Sonido De Las Máquinas No Parece Que Las Máquinas Se Estén Parando Ok No Pues Acá Necesito Venir En Otro Momento Ahorita En El Pastel Tengo Que Ir Al Lugar Donde Me Caí De Menso Pero We Ya Tengo Tengo También Mis Silitos Este Por si Dejan Caer Los Mosasaurios De 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 Esto Está Un Poquito Difícil Por el Echo De Que Por Atrás No A veces No se Entiende Muy Muy Bien Eh Cual Es Que Es Fondo Que Es Fondo Y Que Este Pues Bueno Por Donde Puedo Pasar No Le No Le No No Le No Creo Que No Le 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 Creo Que Ahora Si Fueron Todos Ahora Si Espero No Cajetearla Y Es Que El Hecho De Que Sea Como Que Un Pasillito Un Puentecito Y Bueno Por Ejemplo Aquí Pude Haber Activado Esto Es Una Terminal De Energía Para El Montacargas Que Se Usaba Para La Construcción Vas A Volver A Conectar Energía Del Ascensor Si Para Que No Se Si Me La Pusiste Ahí Es Porque De Segura No Manches O Sea Si Me Caigo Por Ahí Subo Si Hubiera Activado Eso Desde Un Principio Obviamente Me Caigo Iba A Decir Como Como Ahorita Pero No No Me Caí Y Ya Hubiera Ido En Lugar De Darme Toda La Vuelta Hubiera Subido Por Ahí Por Pero Pues Todo Benzo Si Si Le No Le No No Le Di Nada Más Escuché Que Venían Pero No Esto Que Es Tienes Enchufe El Musgo Ha Crecido Por Todo Su Traje De Buceo Son Herramientas Que Se Utilizan En El Mundo Submarino Seguramente Alguien Estaba Comprobando El Desgaste De Las Piezas Ok Y Bueno Ese Enchufe Que Donde Lo Tengo Que Poner O Que No Me Acuerdo No Me Acuerdo Algún Lugar Donde Poner El Enchufe Ah No Pero Es Que Iba A Checar En Los Men En El Menú Enchufe También Tengo Tarjeta Laboratoria Traje De Buzano Vamos A ver Que Dice El Enchufe Este Enchufe Activa Las Compuertas De Los Conductos De Refrigeración Ah Entonces Me hace Que Ya Se Donde Van Se Me hace Pero No Estoy 100% Seguro Pero Bueno Hay que Hacerlo Hay que Intentarlo Si lo Intentas Lo Puedes Lograr De Donde Es Esa Canción Digo Osea Esa Estrofa De Que Canción Es Si Ah Pues la De Digimon Si Tú Lo Deseas Puedes Lograr Obviamente No La Va Queda Cantar Aunque Salió Inverso Y Sin Esfuerzo Pero No Quieren Osea Si Mi Voz No Es Muy Agradable La Verdad No Es Quisiera Tener Una Voz De Locutor Pero No La Tengo Cantando No Olvídenlo Además El Que Canta Es Sal Exageradamente Es Salve A Ver Creo Creo Que es Aquí Dice En el control Para hacer Funcionar Las Compuertas De Los Que Llevan En De Energía Vas A Pulsar Botón Para Actuar El En el Control Y Tiene El En el Control De De La Computadora Y Donde Lo Pongo Aquí Nada Objeto Objeto Enchufe Usar Andale A ver Y ahora Que Vas a pulsar El botón Set Ya ve Es Osea Me di la vuelta Idiotis A ese Pasillo No No Necesario Perdí Un Poquito De Tiempo Pero Ya Puedo Pasar Maquinaria De Los Conductos De Refrigeración Las Compuertas Están Abiertas Very Good Vamos Por Las Por Las Compuertiñes Esta Puerta Nada Más Está De Adorno Porque Realmente Tiene Una Cadena Y Esa Cadena Es Este Pues Es Una Imagen Es Preserendereado Así Que No Puedo Pasar Por Ahí Van A Venir Si O No No Van A Venir No Van A Venir No Vengan Entonces Que Raro Será Que Como Ya 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 Active Este Casi Siempre Este Tipo De Juegos Haces Algo Este Activas Este No Se Algún Algún Alguna Madre Del Juego Y Mira Por Ejemplo No Pero Está Bien Si Me Voy Por Aquí Creo Si No Si Si Es Por Aquí Es Por Aquí Realmente No 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 Valía Da Igual Da Igual Porque La Puerta Donde Voy Como Quiera Van A Salir Los Los Sabios Así Que Por Aquí Puedo Si Ya Decía yo Que Aquí Había Un Lugar Ahí Viene Uno Pero No Sé Por Donde Nada Más Escucha Que Viene Nadando Ahí Viene Ahí Ahí Viene El Otro Pero En El Pastel Hay Los Vidrios Mi Valedor Este Voy A guardar Y De Una Voy A Cargar El Arma Si Parezco Un Poquito Este La palabra Podría Ser Precavito Digo Tengo El Suficiente Dinero No Es No Es Que Me Estén Cobrando Extra Por Grabar Y A Lo Mejor Al Final Me Van Decir Tu Rango Es Tal Así Como En Reci De Nibol Pero La Verdad Es Que Podría Ser Rango Z De O L Rango L De Loser Y Me Valdría Que Eso Mientras Yo Me Acabe El Juego Realmente No Busco Hacerlo De Una Manera Este Excepcional Yo Lo que Me Quiero Divertir Ok Ahora Si Vamos Andale Hay alguien Ahí Tirado Señor Oiga Se Le cayó Eso Tienes Tarjeta De Edward City Ok Ya Puedo Ir A La Ciudad Edward Has Cortado O Mordisqueado El tubo Del suministro De oxígeno De la Parte Trasera De Su Traje De Bus Lástima Margarito Ok Otra Tarjeta Un Nuevo Ah Archivo Dinosaurio Plesiosaurio Este Bueno Todos esos archivos Lo voy a hacer En un Al final del juego Yo creo Voy a hacer como que Un extra Uy voy Más para abajo Que pedo A ver si me acuerdo Espero Espero que no se me olvide Ver todos los archivos De los dinosaurios Realmente No se si Valga Valdría la pena Leerlos Antes Ok Cinemática No se No manches, Preciosaurio Yo pensé que tú eras como tus primos de la tierra Los Brachiosaurios o los Brontosaurios Que eras más amigable y no Eres muy mamón Tengo vida Y aparte acabo de grabar Así que tampoco Ahí viene No manches, no le di Toma Hay que tener cuidado, como quiera De usar De oquis Oye, que pedo Vamos a Lo bueno es que tengo curas pequeñas Por lo pronto Realmente si lo tengo que matar Pues aquí no hay nada Hay un panel que cayó desde el piso de arriba Ok, aquí no hay nada A menos que pueda saltar por ahí Chingosa No, no hay nada No hay nada Es un caer con sin salida A ver, voy a ver el mapa Por si Estaría bien Pues realmente No, no, no me dice mucho este mapa Si me vas a No me deja Toma Y si me quedo aquí Ciento que tengo Tengo mejor Visión Ya, ya lo maté ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aquí es donde va a pasar La película Jurassic Park Ay, ay, ay Lo bueno es que Twitch No creo que haya ese tipo de gente Esos son en YouTube No puedo llevar más Y hay que platicar Algún día hay que platicar de Ah, órale Todavía ni caía Y volví a brincar Lo bueno es que Este Tampoco Tampoco era tan Uy El plesiosauro No, no era tan No era tan No, no me quitó tanto O sea, me pegó varias veces Y no quitaba Acá, anijo No alcanzo a llegar ¿Qué pedo? A ver A ver Es que me suena Que es por ahí Pero No alcancé A ver por acá No, no llego Porque me topo A menos que Pueda empujar esa Es que si me suena Que es por allá Saludos a todos los que Están pasando el stream ¿Cómo han estado? Bienvenidos a Dino Crisis A ver si llegué Este Ok Botequín pequeño Muy bien Se acaban Digo, no sé si alcanzaron A ver la batalla Si a eso se le puede llamar Batalla Contra el plesiosaurio Yo pensé que era buena onda Y no Este Aquí quedó ¿Qué? Pues no llego Más arriba Así que Tendrá que ser Por acá Ah, ok Sí Cierra por aquí ¡No! ¡Uy! ¡Qué buen brinco! Ya la estaba Quejeteando Pero Este Pude arreglarla Pude arreglarla No puedo llevar Más chale Y Y ya me voy Y ya no las voy a agarrar Ya no voy a regresar Gracias Al Por el Comando Youtube No puedes usar El ascensor Porque no tienes Energía ¿Eh? ¿What the fuck? Entonces ¿Qué? Es un panel de energía Del ascensor ¿Vas a manipular El panel? Ok Lo bueno es que Aquí si se arreglan Las cosas fácilmente No como el Dino Crisis 1 Puedes ir a la superficie ¿Vas a utilizar El ascensor? Yes Claro que yes El agua se va Por el agujero ¿Dónde está El comando De aquí De aquí De ahí Al Ay me quedé O sea Como quiera Puedo usar En la superficie El cañón Por ahora ¿Qué va a pasar? Ah de hecho Ya estoy en Edward City ¿Qué pedo? Está bien O sea Se conecta El P El P Por abajo Comando Key Day Sin comando No no Eso 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 no es correcto Todos tenemos Comando Aunque no nos guste Regina utilizó No sé qué Los datos De la misión Han sido Actualizados Datos de misión Acude deprisa Edward City Y regunto Con David No me digas No lo hubiera Adivinado Capitán Obvious ¿Qué? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? Hay un triceratum Ahí muerto Qué pedo Qué triste Un enorme reptil Herbívoro Un triceratum Se ha estampado Contra la pared Y ha muerto Parece que alguien Le ha disparado Un proyectil Envenenado Que ha provocado El colapso De su sistema nervioso Este Ya ni terminé El comen Ay güey Qué menso Estoy apuntando Hacia otro lado ¿Puedo? ¿Tengo mapa? A ver A ver Aquí Está la puerta Por la de entré Hay otra puerta Y Hay otra puerta Que está brillando Que supongo Que es a donde Tengo que ir Ya O sea Estoy brillando Ven conmigo A ver Pero no puedo Venir aquí Si no Jardines Ok ¿Y qué hay en los jardines? Más dinosaurios Supongo No se escucha nada Deja Tú Lo quitó Cuando era Algo muy sencillo Que decía Su palabra favorita No Me No entender Bueno Aquí Aquí no hay Aquí no va a haber Ningún dinosaurio Porque es para grabar Este Supongo Lo cual Está súper raro Porque Porque Un espacio Tan enorme Algo Algo Ha de pasar Aquí Me suena Ay cabrón Por No mames Se mamut Yo por algo Decía que Era un lugar Muy grande Como que era Voy a guardar Ingezu Tengo que correr Rápido Porque ese Pinche El osaurio Me va Comer Este Comprar Cargador Y de una vez Se Se la bañaron Se la bañaron Yo Si Es para guardar No hay nada No hay nada No debe haber nada Toma Que no hay nada Toma tu nada Como el Como Como el capítulo De los simson De Tú eres un osito Cariñosito Aquí va Tu cariñito Ahora hay que huir Muy Muy rápido No me veas No me veas Ah Me dio un coletazo Que mamá Cállate Ya nunca voy a volver A venir a grabar Aquí Ahí te ves O tal vez Si No se Achis Jardines De anaba En pinche Colonia Cool Eh Que Ay Que Tú Si te Puedes Parar Ay cabrón Quédate muerto Que te quedes Muerto De hecho se me olvidó Que corre Automáticamente Y le estaba Picando Al botón Para que Corriera Ah La llena Espérame No Hijo de Tu Mouser Hijo de su combo Me curo Porque Sacatito Para el conejo Grandes Trabajos Del doblaje A ver Bueno Ya corté La hierda Quiero ver Que más Hay aquí Ya nada más Nada más Huyo Bájale A tu pedo A ver Aquí hay Una Por querer Ver Que pedo Si Ya ve Nada más La había usado Creo que una vez El Homeostático Que es para Dejar de sangrar Ah Hay un Bicho No Mejor Corro Realmente No No hay nada No hay nada Que ver Ay Que baboso Vamos a la ciudad Edwards La ciudad Eduardo Una lancha Un bote motorizado Ha sido abandonado Hay una gran Aboyadura En la parte Trasera del bote Es posible Que algo Les atacara En el lago Hace rato No me dejan Terminar Este juego es de Konami Es de Capcom Es de Capcom Igual que los Resident Evil Decía que En el Dino Crisis Era Era todo Ay wey Todo era muy complicado Incluso Para poder abrir Puertas Luego tenías que encontrar Cierta tarjeta Super específica Pero luego también Tenías que resolver Un código Pero luego también Era poner Otra Otro tipo de tarjeta Este Complementaria Súper complejo Y a veces Yo O sea Ya que lo jugué Lo volví a jugar Hace un año De hecho Justamente Hace un año Jugué en stream Dino Crisis 1 Siento que Alenta mucho El juego Hay una roca Bloqueando el camino Es distinta Del resto De rocas Se trata De una roca ¿Eh? Puede destruirla Con las Minas En serie Ay Tengo minas No manches No ¿Quieres que me Regrese A comprar Unas minas? Este juego Es troll Este juego Es troll No quería Equivocarme En mi afirmación De los creadores De la gran Espalda De Ryu Viene Dino Crisis Así es De los creadores De De los creadores Del CGI De un juego Que no se va a ver Así cuando lo juegues Así es Este Y con un logo De stock De stock Ah Pinche Me está Me troll Imposible Recibir el mapa Tengo que ir A comprar Unas malditas Minas Cosa que pude Haber hecho Desde el principio Que obviamente No No tengo Tengo un lanzagranada Lanzayamas Y la escopeta Si una roca Bloquea el camino Solo espera 15 minutos En lo que recibe Un llamado A una nueva A una nueva movie Por eso Pero Ese wey Ese wey Ya no quiere Que le digan La roca Ya Ya se enojó Ya no quiere Que le digan La roca Ahora es Dwayne Johnson Si un Dwayne Si un Dwayne Johnson Te bloquea el camino Ahí sí Ah perro Ya me enojé Muérete Tú también Ah perro O sea Lo que pensé Dije No este Ya no Ya no voy a regresar Tengo que regresar Pinche diseño culero De Street Fighter 6 Hasta nuestro diseñador Ah claro Ay wey No hombre Es que Se les olvidó Hacer el diseño Y Y les dijeron A ver a ver Saca algo de ahí De internet Luego luego Algo chido Que tampoco O sea Está bien Pero Como que La personalidad De los lobos De Street Fighter Anteriores Estaban Pues Más chidos Pero bueno Ahí voy Otra vez A donde se supone Que no iba Querer Regresar Déjenme en paz Que no ven Que voy Contra un Pinche Alosaurio Que obviamente Pues no No le voy a hacer Nada Así que Es Solamente Correr Este juego De Irá Perro Me bloqueó El camino No me dejaba Pasar Antes de que pase Algo Porque a mí Me suena Ah Canijo Ya nada más Tengo grandes O sea Botiquines Grandes Hay que comprar Unas malditas Minas De miércoles Y lo mejor De todo Nuestro diseñador Lo hace gratis Esos quieres A los Raptores No los tiene Ni el Messi Exactamente Armas A ver Cañón Sólido Muro de Llamas Rifle Minas En serie Aquí está Cuesta ¿Qué? A ver Otra vez 12 mil Y tengo 6 De hecho Ya podría Empezar O sea Tengo suficiente Dinero Para comprar Otras cosas Rifle Antitanque A una mano Uf Uf Y recontra Uf Lanzacohetes O cañón Sólido Rifle Antitanque No sé Si Será Ah Pues claro Chin 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 El que no se ría A ver Pincha Los aureos A ver Vente Vente Perro Vente Perro Vente Eh Eh ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Qué decías? A ver No te escucho A ver Di algo Mira Este vato Este vato Maldito Eh ¿Qué me aconsejas Para el Horizon Joe? Stream o video de YouTube Y solo stream aleatorios De algunas misiones No Pues yo no sé Men O sea A ver Tengo ganas De Dar estos A la goma De un solo balazo Perro Eh Ya fue suficiente Ya fue suficiente De hecho Pude haber Comprado Ah Si mero Oye ¿Sabes qué? Me acabé las balas Bien cabrón Si debí comprar A ver Ahí voy de regreso Jeje Eh Es que depende O sea Si Si vas a hacer Este Se me olvidó Cambiar de arma Ah Fuck you Todo por olvidar O sea Un estático Y luego Botiquín grande Y luego Matarlos Ahí Quédate En el suelo Hijos de Depende Cuántas veces Lo quieras Jugar a la semana Jugar a la semana Porque si nada más Quieres jugarlo Dos veces a la semana En stream O sea A lo mejor Sí Pero Pues está bien Si Si lo vas a jugar Más veces a la semana Este Pues Lo grabas Y lo grabas Y lo grabas Para youtube Así como lo hiciste O lo estás haciendo Con Con un Uncharted Dos No Arma no Vida Este Homeostático Tengo Tengo De hecho Ya se me acabaron Y si Si ocupo Y El Botiquín Pequeño Para tener Ay Espérame Ya me acordé Espérame Espérame Que recargar La escopeta Porque ya Me queda Digo Ah Que menso Este Ya sé Apenas usé Poquitos Pero de una vez O sea Estos Güeyes Son más Resistentes Y aparecen Aparecen De a tres Los cabrones Los rojos Porque los verdes Creo que los verdes Son menos resistentes Los rojos Son Duran más Los cabrones Creo que voy a ser Tipo Uncharted Campechañano Pues si Pues Digo Más que nada Porque pues A lo mejor Te van a comer Las ansias Querer jugarlo Y Como que Esperarte A que te toque Stream Bye Que ya Ah Perro No se murió Ahora si se murió Puros enemigos Gastabalas Pues Realmente Esa es la mecánica De este juego Por eso Por eso Por eso Realmente Cada vez Que matas Te dan puntos Para seguir Comprando balas U otras cosas Es 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 básicamente La La mecánica Principal De Bueno No sé Si la mecánica Principal Pero Pero de eso se trata Este Al menos Si te dan Si te dan Si te dan La facilidad De De comprar Armas Ay wey Ahí está Si gasté Una diokis Pero bueno A la madre Voy a entrar Un volcán Que pedo Que por cierto Esa Esa roca Me recordó Me recordó A Chris Redfield En En Resident 5 Botiquín G Wey O sea Que Bueno Yo nunca he estado Obviamente Nunca he estado Al lado De Magma O lava Que tanto Calor Puede Puede Generar Esa madre Realmente Puedes estar Cerca De La De La Lava Del magma El magma Es antes De que salga La superficie No sé Si esto Cuenta Como Superficie Ok Tú no eres Un dinosaurio Pero Te voy a Tratar Como tal Durán Un chingo Estos Cabrones Si se fijan En las patas Este yo A ver No creo Tener Mapa Ahora Por donde Me iré Difícil Decisión Híjole Uno de los tips Que Que escuché Para Para saber Si Un animal Era un Dinosauro O era un Un lagarto Un Bueno Los dinosaurios Son lagartos Quiero decir Lagartija No es un Dinosaurio Porque tiene Las patas Como Como No las tiene Rectas Es que por ahí Hijo de Perro Hay mejor Hijo de Ahí viene Otro Perro Ah Ah no Pero yo pensé Que los mataba Realmente nada más Los Los voltea Bueno X Si se fijan Las patas De los De las Lagartijas Son como Como si Estuvieran Zambos Es que la Madre esta De las Minas No los Mata Nada más Los voltea Chinga Ay wey Viene atrás De mi Ay wey También adelante Pues que bueno Que compré Esta arma Digo aparte De que Que me ayudó De que me ayudó a Vengarme De un maldito Alosaurio Adiós Ay cabrón Adiós Por burlarme Por burlarme Porque no se es por donde diablos voy a salir Y no tengo mapa Si de donde apuntó Bueno al menos Este Ay cabrón Aquí está la marca de David No Pero espérame Me estoy regresando Que pedo Ay maldición Me tapó A la madre Lo volteó Este wey Se pasan De veras Salido de la cueva Gracias Ya me estaba Ok ¿Para dónde le doy? ¿Para acá? ¿O para acá? Ok Era para el otro lado Pero Un botiquil mediano Bueno Lo vale Tal vez ¿O no? Si me sigue otro De esas cosas Que no sé cómo se llaman Hijo de Se volteó Porque Estaba apuntando Ah no manches Ya me estoy acabando Las balas Bien rápido Hijo de ver Ya ya Aquí la salida Aquí la salida Ya está listo Para ir a la guerra En el nombre del P Acaba No manches Tu vida Este Hay una manera De sordiarme Este no es mi Prejidente Ok Vamos a cargar Pues Pues A esta Que sí 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 estuvo bueno Sí estuvo bueno Pero más que nada Esta Que me salvó Me sacó De un apuro Creo que debí Hacerla al revés Primero cargar el arma Y luego guardar Pero bueno Y Regina Ya ni me esperó Quien sabe Ah mira Hablando de La reina de Roma No me esperaste Ya ves Ya ves Por andar Por andar de 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 O sea Ya Ya No te puedes Esperar un ratito Ok Maté un alosaurio Pero creo que Son más Ahora Y ahora Ahora me ponen En el lugar De Regina O sea Hacerlo más cabrón Tienes bala Señalizadora Atraviesa esta zona Con ayuda de tu compañero Él te cubrirá Si preparas La bala señalizadora Con arma secundaria Podrás Obtener la cobertura De tu compañero De tu compañero Sube Sube Regina Roe Sube No puedes llevar más Claro Ahora que me Ah no manches Yo también quiero Disparar el arma chida Ay Yo no vi Que le Que le dieras No veo No tengo chico Ahora si necesito La cura Mediana Me perdí De un De un De un Botequín Ay No veo Pinches Dinosaurios Gigantesco Dinosaurios Di un De un Pele cómanse esa ahí todavía había uno ¿estás segura? ¿por qué tiran las cosas? hombre, no tiene suficiente espacio para ir a guardarlo ¿qué es esto? has encontrado un nuevo archivo de dinosaurio el Triceratops y aquí para guardar bueno, hay un cadáver le han arrancado la tráquea de cuajo parece que al matarle no le veían como un alimento sino como un enemigo ok un edor nauseabundo inunda la zona la batalla debe de haberse librado aquí afuera chan, chan, chan comprar botiquín pequeño que sí si hacen el paro cargador pues bueno de una vez casi no lo he usado y los demás todo bien que dice que armas no sé si si pueda comprar más armas déjame pasar no hay mucho nada más hay cadáveres hay un Tricerato bebé no me digas que va a llegar la mamá toda enojada creo que sí pero yo no le hice nada a tu bebé ya apenas acabo de llegar nos realiza el ataque de Triceratox con la ayuda del rifle lo siento Triceratox pero yo no tuve nada que ver con lo que le pasó a tu bebé sí, mal hay güey creo que hay más el rifle no es muy rápido si se fijan abajo a la derecha se ve como el como la bala oye no manches como no se cansan creo que ya cayó creo que ya cayó uno porque se vio en el suelo eso estuvo cerca exactamente yo pude haber escrito el guión de este juego mensa chale porque no tengo los sonidos ¿qué no vieron en el mundo perdido Jurassic Park en los pastizales no estamos rodeados ala el vaquero nos está ayudando ¿verdad? es el David Toma tu frasco no entiendo esa expresión y en inglés menos nosotra no manches jurassic war esos misiles no los tenía Alan Grant si, ya sé hombre ¿Qué? ¿Qué? Estas personas fueron los únicos que quedaron. No hay ningún sobrevivientes ahora. Así que hemos fallado. ¿Cómo podemos que no nos vamos a morir? Por mi. Pero, todavía tenemos la misión para retirar los datos en la tercera energía. Si, incluso si obtenemos los datos, ¿cómo regresamos a nuestro tiempo? El activador de la puerta ha sido destruido, ¿no? Es por eso necesitamos ese dato. Si estudiamos, podríamos construir otra puerta para volver. Bien. Vamos a buscar la ciudad para los datos. David? Vamos. Vamos. Ok. Busca y recupera el disco de datos de la tercera energía. Ok. No entiendo. O sea, veo el mapa, pero realmente no entiendo exactamente por dónde hay que ir. Vamos. Eh. Yo apenas acabo de descubrir que Jurassic Park es un libro. Jaja. A ver si me lo topo barato en Amazon. Eh. Puedes oír el audio. Eh. Audiolibro en YouTube. Así como yo. Yo le hice así. O sea. Fue aquí una masacre. Eh. Del dueño de la tienda. He subestimado la idea de intentar proteger el territorio humano. El plan de deshacerse de los dinosaurios que entrasen en la ciudad ha fallado. Los seres humanos de este mundo están a punto de extinguirse. Nunca debimos poner las manos en la tercera energía. Los militares todavía no lo entienden. Incluso después de todo esto. Su plan es lanzar el misil de tercera energía en esta zona de la selva y arrasar todo. Planean llevar el disco de datos de la tercera energía al asilo de misiles de la selva e introducir los datos de la cabeza de uno de ellos. El misil está programado para caer en esta zona mañana al mediodía. O el misil o nosotros. Quién sabe. Pero cuando grabaste. Cuando cuando grabaste este mensaje. Cuando dices mañana te refieres a mañana o lo escribiste hace días. No, 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 no. Llave de alojamientos. Cuchillos mercidos pero no queda nada. Debe de haber cogido los aros para armas. Objeto de uso diaria. Cada vez de raptor Que tiene una herida de escopeta El dueño y el raptor deben de haberse matado Entre sí Acabo de grabar Creo Creo O donde grabé Espero no arrepentirme De no haber grabado Hijo de Guacho nieto Ya me sangraron Los perros Alojamientos Dos Hay un alojamientos uno Ahí van a empezar a salir estos cabrones Oye como duran Ok Se ve que hay una puerta Al final de este pasillo La puerta está cerrada Para abrirle hace falta la llave de los alojamientos Ya la tengo Ya la tengo No me quería dejar pasar a un lugar donde ya puedo pasar No mames No mames el T-Rex Ese güey no me ha salido Subete al tanque Subete al tanque El T-1 para girar el cañón Y el botón de acción Para disparar Asimismo Usa el botón del arma secundaria Para disparar una bomba Segadora Que frena al enemigo Güey no sé dónde estoy Pues parece que no lo ciega nada más a él También me ciega a mí Aquí No me mezclo, mate el T-Rex Ah, no, nada más esta Pues si lo mate No, hombre, ahí viene el cabrón O sea, cuando debí grabar Cuando debí grabar, no grabé Ahora estoy a nada de valer que ese Ya, 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 voy a pasar Sí voy a pasar Ah, muy a huevo ¿Se murió? Pues no, no se murió Nada más estaba ahí tiradillo Eh, ya se va Al rato me lo vuelvo a topar O sea, no manches Estuve a punto de morir Justamente cuando ya no Este, o sea, no voy a guardar Uy, que ya no puedo No puedo ver el mapa ¿Qué es esto? Tienes máscara de gas Ah, sí, cierto Hay un lugar Ah, otra vez Ustedes Pues qué chingos se traen ¿Qué pedo con la güerita De pelo corto? ¿Me defendió? ¿Qué no es de los mismos? Ah, se cayó ¿A poco se murió? Dice, marchó La primera pelea va a ser Pero arriba del Metal Gear Rex Para que esté parejo Uy, eso me recuerda ¿Será que será prudente Jugar Metal Gear Solid 1 En stream? El Metal Gear Twin Snakes ¿Qué ha pasado? El collar de mi hermana Ah, what the fuck This can't be possible Don't see So much like the one My sister used to wear What do you mean Well, I was a very different person Before I go to the hotel Just a worthless street At the time I was in a gang One day I arrived And forced to land in my house I wasn't home My mom and sister They were And they're gone And after that I joined the island And spent every day Trying to make up From the past Wow Está con la musiquita Para que We have no business We have no business We have no business We have no business I found a gas mask Over there You can use it To get into the deadly poison In the jungle Let's go ¿Era un robot o qué? To, 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 to To, 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 to To, 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 to Hasta la vista, baby Los datos de la misión Han sido actualizados No me digas Explore la zona venenosa De la selva Busque recuperar el disco De datos De la tercera energía Este, ok ¿Y qué? ¿Ya nada más me salgo? ¿Ya, ya estoy? Voy a guardar este No la, la, la La haya que ajetear Este, a ver Arma No, no, para qué Estas Podría ser O de una vez Lanzamisiles A ver, cargador Vamos a cargar Vamos a cargar esta Se ocupa ¿Qué otra arma tengo? Ah, pues Tengo esta Ametralladora ¿Será suficiente? Utensilios Realmente Ocupo esto No sé ¿Qué es el blindaje ligero? Pila eléctrica Tarjeta Y de vida Vamos a comprar El pequeño Pero bueno Yo creo que hasta aquí Le voy a dejar al stream Como quiera No creo que No, no Este No me No creo que me falte demasiado De jugar este juego Pero voy a venir Obviamente a terminarlo El próximo sábado Y Este Pues bueno Tengo bastante tiempo Para hacerlo Si no Si no lo hago En esas Tres horas Espero que Que si pueda Pues ya veré Ya veré Pero yo creo que hasta aquí Lo voy a dejar Y voy a Voy a tener El video De YouTube Vamos a seguir aquí En stream Y si estás viendo esto En YouTube Te recuerdo que puedes pasar A nuestro canal De Twitch Para ver Este tipo de Streams Este tipo de gameplays Y otros más También de juegos actuales Juegos retro Juegos independientes Y a veces Podcast también Así que bueno Hasta aquí Lo voy a dejar Nos vemos en el próximo capítulo Me voy a llamar Joe Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!